patología que hay que ver, la otra patología que hay que ver es la otra patología que hay que ver es este obstrucción intestinal, ya, obstrucción intestinal es la otra patología que la vamos a hacer un poquito rápido, tenemos muchas diapositivas, leanlo por favor, porque podemos preguntar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque nos faltan dos temas más y nos queda una hora y media más o menos, pero obstrucción intestinal significa que no hay un buen pasaje de los alimentos de un segmento del intestino a otro, la obstrucción generalmente es total o casi total, no más del 90% de la obstrucción, el 95% generalmente ya dan síntomas, dan síntomas, este, entonces como se detiene el tránsito gastrointestinal, hay acúmulo de contenido en el intestino, y eso que se crea un tercer espacio, o sea, se sigue acumulando ahí alimentos, se sigue acumulando líquidos, porque sigue habiéndose creación, sigue, seguimos produciendo saliva, sigue produciéndose el intestino, sigue produciéndose jugo gástrico, pancreático, biliar, entonces hay una acumulación de tercer espacio y este líquido en el tercer espacio no, no puede pasar y por lo tanto no se puede absorber en forma adecuada, entonces es un paciente como si estuviera sangrando, hay un secuestro de líquido, hay una pérdida de líquido que nosotros tenemos que reponer, esta acumulación de líquido, ahí va a originar que haya una proliferación bacteriana, esta proliferación bacteriana va a originar que por ejemplo una obstrucción en el intestino delgado y el paciente con zona nasogástrica al comienzo salga verde y después comienza a salir fecaloideo, marrón, con mal olor y ese fecaloideo significa que su obstrucción tiene mucho tiempo, tal vez más de 72 horas y esto ha originado que esa proliferación bacteriana haya crecimiento de gran negativo de anerobios y esto origine que se vaya formando un líquido fecaloideo, fecaloideo. Hay edema, edema de la pared intestinal porque hay un éstasis venoso, hay una congestión venosa y esto va a originar que no se absorban bien los líquidos y no se absorban bien los electrolitos y haya una alteración hidroelectrolítica y acuérdense que el acúmulo también en el intestino va a hacer que haya alteración hidroelectrolítica por una mala absorción. Puede haber una proliferación bacteriana, puede haber translocación bacteriana, pase de gérmenes de la luz intestinal hacia los vasos sanguíneos del intestino y producir una infección que puede llevar después a una sepsis. El edema, el edema venoso después se convierte en trombosis isquémica, o sea, se dematiza tanto, 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 que esa hinchazón del intestino no permite que haya una buena irrigación arterial y como no llega bien la irrigación intestinal, hay una trombosis con isquemia y su respectiva gangrena de ese excemento del intestino. Esta gangrena del intestino va a producir perforación, perforación. Esta perforación puede llevar a sepsis y la translocación bacteriana también puede llevar a sepsis. Entonces, tanto la translocación bacteriana como la gangrena pueden llevar, perforada, pueden llevar a sepsis del paciente. Muy bien. Cuando hay obstrucción de una parte del intestino, el resto del intestino, la parte más proximal del intestino, obviamente se va a dilatar por acúmulo de líquidos y la parte más distal se va a aplanar. Los síntomas son clásicos. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, no elimina flatos y distensión abdominal. Cuadro clínico. ¿Usted elimina gases por abajo? No, doctor. Hace dos días que no boto nada y tengo dolor abdominal y náuseas y vómitos, porque obviamente hay una distensión de un acúmulo de líquidos y eso, y el organismo hace que trate uno de eliminarlo. Y hay una distensión abdominal, obviamente. Es el cuadro típico de la obstrucción intestinal y que siempre vemos. Localización de inicio generalmente en mesogastrio, en la parte del mesogastrio, y después se vuelve difuso porque todo el intestino delgado comienza a dilatarse y hay una irritación peritoneal. El dolor es tipo cólico, es un tipo cólico, tipo retortijón. Y si es un hilo paralítico, es un hilo paralítico que es menos frecuente, es generalmente un dolor continuo. El paralítico, que puede ser también por isquemia intestinal, por perforación o estrangulación de una asa intestinal, es continuo. Pero el que el intestino está obstruido es tipo retortijón, tipo cólico, es un dolor cólico. Muy bien. Hay distensión abdominal. Obviamente viene el paciente bien balonado. Uno lo palpa y realmente se da cuenta que hay gas ahí dentro y uno toca y es como un tambor, ¿no? Un tambor lleno de líquido y gases en el intestino. Muy bien. Los vómitos, el vómito que es un mecanismo reflejo por dolor y por la distensión. Hay acúmulo tal cantidad de líquido que trata de botarlo y como no lo puede botar por abajo, lo bota por arriba. Los vómitos al inicio pueden ser alimentarios, pero como el paciente pues no come, son biliosos, porracios y fecaloideo. El fecaloideo significa, esto es mentira, no depende del nivel de la obstrucción. El fecaloideo no es, porque puede haber fecaloideo obstruyendo el intestino delgado. Lo que nos dice el fecaloideo es que la obstrucción es de muy largo tiempo que ha permitido que haya una proliferación de gérmenes en ese líquido que está obstruyendo. Y la otra es que no emite, no emite gases, no elimina flatos. Nosotros debemos decir que si elimina flatos o no. Siempre hay que examinar la presencia de cicatrices operatorias, porque la causa más frecuente de obstrucción intestinal son bridas de adherencias postoperatorias. La segunda causa son las hernias. Las que pasan frecuentemente desapercibidas son las hernias crurales. Y después tumores, tumores obviamente, los tumores obviamente es que se pueden palpar a través de la pared abdominal. También es otro hallazgo generalmente que a nosotros nos dice, nos puede dar una idea de cuál es la causa de la obstrucción intestinal. Si son delgados, se pueden ver movimientos peristáticos visibles, pero la gran mayoría de la población somos gorditos. Y la distensión abdominal, obviamente. En la palpación, siempre corroborar si hay tumores, si hay hernias, si hay signos de irritación peritoneal, para pensar que puede haber una perforación o no del intestino. Después, obviamente, en el examen físico está la percusión, ¿no? La percusión, para ver si hay timpanismo, para ver si hay dolor. Y la ocultación, siempre la ocultación debe estar primero que la palpación. Ya lo dijimos antes, primero es inspección, después la ocultación y después palpación. Sino que estamos siguiendo más o menos un correlato que este semiológico, pero acuérdense que antes de la palpación tiene que venir la ocultación. ¿Qué podemos encontrar en un paciente obstruido? Podemos, al inicio, que los ruidos hidroaéreos están aumentados. Están aumentados. Uno escucha los ruidos hidroaéreos y están aumentados en intensidad y frecuencia. Después puede haber signos de lucha, como si cayeran pilas de monedas. Así como si caen pilas de monedas, igualen los ruidos hidroaéreos. Eso significa que hay signos de lucha. Está tratando el intestino de vencer. Al comienzo, aumenta en frecuencia tratando de vencer, pero después comienza a haber signos de lucha con más intensidad tratando de vencer. Como ya no puede vencer, como que se canse el intestino y el intestino ya no aumenta su peristaltismo, sino que se relaja. Y por eso es que las fases tardías, los ruidos hidroaéreos están ausentes, porque el intestino, después de haber batallado tanto, se queda relajado y los ruidos hidroaéreos se encuentran ausentes, ausentes. Muy bien. El tacto rectal. Hay que siempre el tacto rectal tratando de encontrar tumor en el recto. Y se palpa también si hay ausencia de heces o hay presencia de heces. Si hay moco o sangre en la ampolla rectal. Pensando en un tumor, más de una vez hemos entrado a operar un tumor intestinal y era un, perdón, una obstrucción intestinal y era un tumor de colon, de colon realmente que obstruía toda la luz intestinal y había producido un cuadro obstructivo. Entonces, siempre, siempre en un obstruido tiene que tener tacto rectal. No pueden pasar este examen en un paciente con obstrucción intestinal. Y ya. Los criterios, según los niveles, es obstrucción alta cuando es a nivel de intestino delgado, y es bajo cuando es a nivel de intestino grueso. Entonces, este. El. Hemos encontrado obstrucción del píloro por tumores en estómago. En estómago. Pero generalmente son. Son ya. Neoplasias avanzadas de estómago. Avanzadas de estómago. Los grados de obstrucción pueden ser completos o incompletos. Puede haber. Si. Generalmente en hernias puede haber sin. Simples. Por. Por circulación sanguínea o puede haber. Extranguladas. Su evolución puede ser aguda. Y una obstrucción crónica. Paciente que siempre. Siempre tenía problemas para defecar. Que no. No defecaba bien. Y. Y a veces. Este. No. No. Este. No se le hizo un tacto rectal. Y se encuentra un tumor bien bajo. ¿No? Un tumor bien bajo. Este. Tenemos una chica en el hospital. En Casimiro Ulloa. Que vino. Que siempre tenía dificultad. 22 años. Bien joven. Siempre tenía. Este. Dificultad para defecar. Y. 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 Nunca. Nunca. Ella. Este. Se fue al. Al. Al gastroenterólogo. Ni. Ni al internista. Para que lo vea. Por qué tenía problemas para defecar. Tenía tenesmo. 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 El. Y. Y. A veces las chicas. Pues. No se dejan hacer tacto rectal. No le hicieron tacto rectal. En Casimiro. Igual. Entraron a operarlo. Y. Y. Encontraron una obstrucción intestinal. Por un tumor. En el recto. Un tumor en el recto. Que se hubiese podido. Bien abajo. Con que se hubiese podido diagnosticar. Solo haciéndole un tacto rectal. Entonces las evoluciones pueden ser agudas o crónicas. Es que crónica es cuando la obstrucción se va acentuando poco a poco. Esa molestia. Tipo tenésmo. Y la aguda es cuando ya hubo una obstrucción total. Que realmente. Ya. Ha originado que. El paciente venga a la emergencia. Mecánica. Que puede ser por tumor. Que puede ser por bridas y adherencias. Es lo más frecuente. Después es vascular. Si es que hay una trombosis. Tipo trombosis mesentérica. Y funcional. Si es un hilio. Hilio muchas veces. Producido medicamentoso. O. O metabólico. En eso. Que su manejo. Básicamente. Lo hacen los. Internistas. Los internistas. El hilio mecánico. Que es un hilio de obstrucción de la luz. Pueden ser lesiones intestinales intrínsecas. Lo más frecuente es. Brida de adherencias. En las extrínsecas. Me estoy hablando de las extrínsecas. Pero. De las intrínsecas. Este. Pueden ser pequeñas tumoraciones. Dentro del intestino. Y que van evolucionando. Y hacen una obstrucción. Un tumor más grande. Con una obstrucción completa. Y producen una obstrucción mecánica. Muy bien. El hilio paralítico. A dinámico. Que puede ser medicamentoso. Por trastornos metabólicos. Por uso de medicamentos. A veces pacientes. Que han tenido diarrea. Y toman más de la cuenta. La operamida. Y terminan con un hilio paralítico. Los vasculares. Que también. Nos. Nos. Nos competen a los cirujanos. Porque cuando hay una obstrucción arterial. O una obstrucción venosa. O de ambos vasos. Este. Termina habiendo necrosis. Y ahí sí tenemos que entrar. A operar. Para hacer resección. Del tejido. Comprometido. Por vía. Venosa o arterial. Este. Ahora. Los radiólogos. Están quitándonos mucho. De nuestro trabajo. Y entran. Y hacen. Realmente. Lisis de trombosis. Por vía. Por vía. Por percusión. Por percusión. Por perfusión. De la. De la. De la. De la arteria. O vena comprometida. Entonces. En el Perú. No se hace con mucha frecuencia. Pero poco a poco. Van a hacerlo. Y nos. Nos quitan esa parte del. Del compromiso vascular. Arterial. O venoso. Pero hasta ahora sí. Lo que nosotros operamos. Son estos. El uno. Y el tres. El dos. Siempre los médicos. La hernia. No se olviden. Hay un cirujano famoso. Que hace mucha cirugía. La paroscópica. De. Cirugía bariátrica. Que cuando era mi R2. Era mi R1. Y yo era R2. El R3. Le preguntó. Y por qué la obstrucción intestinal. Y era una abuelita. Que nunca había sido operada. Y nada. Y le dijo. No sé. Debe ser un tumor. Porque no. No tiene antecedentes de quirúrgica. Y le palpamos la región. Curural. Y tenía una. Tenía ahí una tumoración. Tenía una hernia. Curral. Fue un. Fue un caso. Fue una cosa. Muy. Muy. Muy chistoso. La hernia. La intususcepción. Parte del intestino. Se mete dentro del intestino. La. 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 Las. Bridas. De adherencias. No. Las. Bridas. De adherencias. Muchas veces. Las hernias internas. También. Y. Los. Vórvulos. La torsión del intestino. Son causas frecuentes. Ostrucción intestinal. La obstrucción intestinal mecánica. Hay que entrar. A resolverlo. A resolverlo. No. Este. La obstrucción mecánica. Ya lo dijimos. Tumores. Invaginaciones. A veces hemos encontrado. Este. Pelota de Ascaris. Que es un parásito. Ascaris. Lumbricoides. Y que realmente. El. Lo hemos. Lo hemos tenido que resecar. Y después darle tratamiento. Obviamente. Antiparasitario. Que lo da el. El clínico. El internista. Para que no vuelva. A tener una obstrucción. Por. Por. Por estos. Por estos parásitos. Fecalomas. Que normalmente. Con el tacto rectal. Palpamos. Como si fueran una piedra. Palpamos. Y con sus enemas. Se resuelve. Realmente. La obstrucción. Cálculo biliar. Con su. Con su. Con. Cuando. Hace. Cuatro. Promociones. De sus compañeros. De ustedes. Hacían guardia con nosotros. Entramos a operar. Una paciente. De apendicitis aguda. Y el apéndice. No me convencía mucho. Y había un líquido marrón. Sí. No teníamos en esa época. La paroscopía. Entonces. Este. Sus. Mi grupo de práctica. Estaba viendo. Y. Revisamos. Revisamos. Este. Las trompas. Estaban normales. Revisamos el sigmoides. Para ver si había un divertículo. Del sigmoides. Estaba normal. Metí una. Una fester. Una pinza. Con una gasita. Por. Por arriba. Y salió. Un tejido. Fibrinoido. Lo tuve que abrir. Arriba. Y tenía. Lo que se llama. Se llama. Un. Ilio biliar. O sea. La vesícula. Había hecho. Un. Una fístula. Con el duodeno. Y había pasado. El cálculo. Del. Un cálculo. Grande. Del. De la vesícula. Dentro del duodeno. Y se había obstruido. En la parte. Superior. Del intestino delgado. Y había hecho necrosis. Hubo que entrar. Resecar. Esa parte necrosada. Y anastomosarlo. Este. La doctora. Patty Santos. No sé si. Todavía sigue enseñando. La doctora. Patty Santos. Enseñaba antes. Con ella entramos. Y tuve que resecar. Y anastomosar. Hice una anastomosis intestinal. Y. Este. Generalmente. El ilio. El ilio. El ilio. El ilio biliar. Por. Por el cálculo este. Este. Generalmente. Se impacta en el ilio. Pero este. Se había impactado arriba. Por eso. Es que. Estaba pasando. Desapercibido. Si no hubiésemos tenido. Unas. Una. Una sospecha clínica. No hubiésemos. Visto envueltos. En un juicio. Pero. Entramos. Y lo resecamos. Y bien. Y bien para nosotros. Y para nuestro paciente. También. Por favor. Y sus compañeros. Estuvieron extasiados. Al ver. Así. Así. Así sacamos. El ilio biliar. Pero. En este caso. No hay necrosis. Pero en el. En el caso de nosotros. Hubo necrosis. Que hubo que hacer. Recepción intestinal. Muy bien. El ilio biliar. No. En la vesícula. Aire en la vesícula. Aire en la vesícula. Significa que hay una fístula. Una fístula entre la vesícula. Y. El intestino. Puede ser duodeno. Puede ser estómago. Puede ser. Intestino delgado. Puede ser. Colon. Etcétera. Etcétera. Pero hay una fístula. Esto no significa que hay una fístula. Y aquí está el cálculo impactado. En la tomografía. Hay otras extrínsecas. ¿No? Hay extrínsecas. Malrotaciones. Que son menos frecuentes. La intususcepción. Que ya hablamos. Sobre todo en niños. Pero también puede haber en adultos. ¿No? Estenosis. Muchas veces las estenosis intestinales. Por enfermedad de Crohn. ¿No? Generalmente. Pueden producir obstrucción intestinal. Y hablamos. En este caso puede ser un cáncer. Acá parece que fue una cicatriz. Pero acá un cáncer. El cáncer también. Ya les conté que hemos entrado a operar cánceres. Que producen obstrucciones. Sobre todo en colon. En colon. En intestino delgado es menos frecuente. Porque. Acuérdense que el cáncer intestinal delgado. No tiene la frecuencia del. Del de colon. Enfermedad de Crohn. Brida de adherencias. Hernias. Estamos haciendo. Estamos reincidiendo sobre lo mismo. Adherencias. Las adherencias que se forman precoces. Las bridas cuando ya han pasado mucho tiempo. Que son más duras. Las adherencias. A veces son más laxas. En cambio. Las bridas son. Son. Realmente. Tejidos mucho más duros. Mucho más. Más firmes. Muy bien. Bridas de adherencias. Las hernias. No se olviden de las hernias. A veces hay hernias chiquitas. Hernias chiquitas. Que pasan desapercibidas. Hay que buscar la miel. Sobre todo las hernias plurales. Obviamente esto es evidente. Una hernia umbilical de ese tamaño. Va a producir. Obstrucción intestinal. Así es. Los cilios paralíticos. Adinámicos. Que son de manejo médico. Que uno va a producir. Alteraciones metabólicas. Hipopotasemia. Hipomagnesemia. Uremia. Hipoparatiroidismo. Y el coma diabético. Pueden producirnos esos cilios. Esos cilios adinámicos. La hipopotasemia. Procidilio. La hipomagnesemia también. La uremia también. El hipoparatiroidismo también. Y el coma diabético también. Me causa infeccioso. Sepsis. Peritonitis. Muchas veces. Abscesos con peritonitis. Pueden darnos un hilo. Pero esos sí son quirúrgicos. El síndrome de Olgiby. Que es una pseudo obstrucción del colon. Es una pseudo obstrucción. Abscesos. Pueden producir obstrucción intestinal. Sobre todo del apéndice. Que es lo más frecuente. Espásticos. Porfiria. Uremia. Acidosis metabólica. De hilo vascular. Embole a trombosis. Aneurisma. Y traumatismos. Trombosis mesentérica. A cualquier nivel. Produce lesión. Del intestino delgado. Por hipoperfusión. Y produce obviamente. Un hilio. Él ya no se contrae. Ese segmento. Porque está muerto. Y al producir un hilio. Es como una obstrucción intestinal. Ese paciente. Hay que entrar. A resecar. La parte del. Del intestino. Que está. Necrótico. Que está necrótico. Para ver. Dónde está la obstrucción. La obstrucción venosa. Las bridas de adherencias. Esta es una brida. Más firme. Las adherencias. Son más laxas. Miren. Así es casi la característica. Y es más blanquecina. Más laxa. Más rápida de cortar. Más fácil de. De. Deliberar. La brida es más firme. Más. Más dura. De mayor tiempo de evolución. Primero probablemente. Eran adherencias. Que se convertieron. Después. En bridas. La causa más común. De obstrucción intestinal. No es cáncer de colonia. Es brida de adherencias. Es. Es la brida de adherencias. Después. Después. Claro que depende. Del. Del lugar. Donde yo haga. La causa de obstrucción intestinal. Si yo voy al INEM. Y digo. ¿Cuál es la causa más frecuente. De obstrucción intestinal. Me van a decir. Cáncer de colon. Obviamente. Pero si yo hago. En un hospital general. Que es lo que me interesa. La causa más frecuente. Es. Brida de adherencias. Seguida por. Hernias. Y después. Viene el resto. Incluyendo las tumoraciones. Muy bien. Muy bien. Tumores. Tumores. Siempre. Radiografías. Siempre. ¿Qué es lo que debemos hacer. En nuestro intestinal. Primero. Una radiografía simple. De abdomen. ¿Cuál. ¿Cuál debo yo pedir? ¿De pie o de cúbito? Las dos. La de pie y de cúbito. Si solamente tengo. Doctor. Solamente tengo una radiografía. ¿Cuál le pido? ¿De pie o de cúbito? La de pie. Me puede dar información. De neumoperitoneo. Porque. Los niveles hidroaéreos. Se van a ver en todo paciente obstruido. Lo que me puede dar. Es perforación intestinal. Producto de la obstrucción. Me puede. Me puede dar. La edición de un neumoperitoneo. El de pie. ¿No? Sobre el hígado. Sobre el hígado. Se ve la radiografía. En cambio. La de cúbito. Yo preferiría la de cúbito. Porque. Me da más información. Puedo ver cómo está el psoas. Si hay borramiento del psoas. Puedo ver más. Mucho más información. Si veo que el intestino delgado. Hay dilatación del intestino delgado. Yo ya supongo que hay niveles hidroaéreos. No necesito una radiografía de pie. Para que me diga que hay niveles hidroaéreos. Porque radiológicamente no debe verse el intestino delgado. Si se ve el intestino delgado. Obviamente. Esa radiografía está. Ese paciente tiene alguna alteración. Puede ser una obstrucción intestinal. Puede ser un ilio adinámico. Etcétera. Etcétera. Pero esa radiografía donde se ve la radiografía simple de abdomen. Se ve intestino delgado. Es una radiografía patológica. Con alteraciones. No se debe ver. Y si yo veo intestino delgado. Ya no necesito una radiografía de pie. Para que me diga que hay niveles hidroaéreos. Entonces yo preferiría una de cúbito. Y tenemos la tomografía ahora. Que nos ayuda mucho. Entonces acá se ve el intestino delgado. ¿No? Y este de cúbito. Entonces puedo ver que están libres. El psoas está libre. Y en cambio. En intestino. En despiez solamente veo niveles. 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 Pero con este intestino así. La presencia de intestino delgado. La presencia de intestino delgado. Yo ya sé que hay niveles hidroaéreos. No necesito tomarle una placa de pie. Para saber que hay niveles hidroaéreos. Porque el intestino delgado. No se debe ver en una radiografía simple de abdomen. Muy bien. Lo que se debe ver es el marco colónico. Y el marco del colon no se ve. ¿Por qué? Por la obstrucción del intestino delgado. Que obviamente no permite que pase líquido ni aire al colon. Y por lo tanto no se ve el marco colónico. No se ve el aire. Y el recto tampoco se ve. Porque si yo veo aire en el recto. Yo digo. Este paciente no está obstruido. Porque obviamente. Si estuviera obstruido. No tendría por qué haber pasado aire al colon. Y obviamente al recto. Que es la parte final del colon. Muy bien. Bien. Entonces. Entonces. Este es otra radiografía simple de abdomen. Me da la impresión que este es un vólvulo del simóides. En escalera que realmente. Pero me da la impresión. De cubito dorsal. Intestino delgado. Este es el intestino delgado. Miren cómo está. Típico el intestino delgado. Que no debe verse. En pilas de monedas. Esto es en pilas de monedas. Que no debe verse el intestino delgado. Acá también. Lo ven como pilas de monedas. Intestino delgado. Obstrucción. Y hay uno. Entonces. Las obstrucciones. Las austras colónicas. Lo del colon es espectacular. Porque el colon cuando se distiende es enorme. Claro. Si el ciego está más de 12 centímetros de diámetro. Tengan cuidado. Porque se puede perforar. Se puede perforar. Este es un vólvulo del simóides. Que probablemente es este caso. Este es un vólvulo del simóides. Es un vólvulo del simóides. Que ha producido una obstrucción intestinal. ¿Qué es el vólvulo del simóides? Es el haberse rotado. Sobre el meso. Muy bien. Muy bien. Lo terminas de leer. Por favor. Hay cosas. El tratamiento de la obstrucción mecánica. Siempre es quirúrgico. Entrar a liberar las vidas y adherencias. Entrar. Entrar. A liberar las vidas y adherencias. Este. Eso es. Eso es. El tratamiento quirúrgico. Entrar a liberar las vidas y adherencias. Si es tumor. Entrar a resecar el tumor. Ya sea con anatomosis término terminal. Ya sea con un. Con un. Con una colostomía. Con una iliostomía. Si es vólvulo del simóides. Entrar a resecar el vólvulo del simóides. Y este. Y hacer anatomosis término terminal. O colostomía. De acuerdo. A cómo está. La situación clínica del paciente. Del paciente. Y si es hernia. Entrar a resolver la hernia. Si es estrangulada. Ya saben. Entrar. Resecar el. Lo que está necrosado. Y anastomosar. ¿No? Anastomosar. Y si. Y si. Es. Y si no están necrosados. Se puede entrar. A reparar esa hernia. Muy bien. Y ya. Este. ¿Pueden ver? Pueden ver mi lámina. ¿Sí? Doctor. Se ve su carpeta de archivos. Su carpeta de archivos se ve. A mi carpeta de archivos. Y ya. Entonces. Vamos a. Compartir. Estoy compartiendo. Dejar de compartir. Y. Ahora. Voy a compartir. Y. Listo. A ver. Ahora. ¿Sí? ¿Sí?